Muy buenos días. Mientras van ingresando todavía algunos amigos que se han apuntado para este Este desayuno de coyuntura, en nombre de la Fundación Club de la Libertad, les doy la bienvenida a todos, agradeciéndoles desde ya la generosidad de acompañarnos en las horas de la mañana. Esta actividad que se llama desayuno de coyuntura es uno de los programas del club más históricos desde que nació la Fundación hace casi siete años. Nos juntábamos originalmente en una confitería de la capital correntina, habitualmente una vez por mes, para analizar justamente los temas que estaban en la agenda y que ameritaban un mayor conocimiento y profundizar algunas ideas, siempre con la modalidad de escuchar a un especialista en la materia, alguien que nos ayude a entender un poco mejor qué sucedía con el asunto elegido. En tiempo de pandemia nos llegó la posibilidad de conectarnos por vía remota y en ese contexto decidimos que era una actividad que merecía tener mayor frecuencia y es por eso que todos los viernes nos estamos encontrando a las ocho de la mañana para hablar de diversos temas que están en el tapete. En el día de hoy decidimos que un asunto importante era justamente este de la zona franca, de la que se empieza a hablar hace algunas semanas atrás y que lamentablemente, como comentábamos antes de iniciar la actividad, no parece haber demasiada información en los medios de comunicación, tal vez porque la pandemia ha instalado otros asuntos de mayor urgencia y quedan como solapados estos asuntos que también son muy relevantes y es por eso que decidimos convocarlo al Ministro de Hacienda de la Provincia de Corrientes, me refiero a Marcelo Ríos Piacentini, que es un amigo del club, lo hemos tenido en otras oportunidades en este tipo de actividades y él generosamente aceptó esta convocatoria para justamente ayudarnos a entender de qué se trata esto de la zona franca, si se trata de una amenaza, si es una oportunidad, cómo debemos leer estas novedades y seguramente también traernos algunas noticias a las que no tenemos acceso. Así que agradecerle nuevamente a todos, agradecerle a Marcelo Ríos Piacentini por aceptar esta convocatoria y ayudarnos a entender y contarles a todos que la modalidad es escucharlo a nuestro invitado del día de hoy, quien nos va a exponer sobre la cuestión. Y una vez finalizada su presentación, vamos a estar todos habilitados a poder escribir en el chat, acercar nuestras inquietudes, hacer nuestras preguntas y eventualmente él nos va a ayudar a aportarnos su mirada sobre las cuestiones que queramos consultar. Así que Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación y lo escuchamos. Bueno, buenos días. Muchas gracias Alberto por la invitación y por la presentación. Bueno, los presentes no crean tanto lo que dice Alberto en ese sentido porque como es un amigo entonces me trata de especialista. Pero bueno, tratemos como de llevar adelante una charla no tan formal, un poco más descontracturada como siempre fue habitualidad de este tipo de encuentros a los cuales en oportunidades anteriores también me ha tocado participar. Así que bueno, agradecerle por supuesto a Alberto y a los organizadores por este evento. Nosotros estamos transitando un proceso a nivel provincial que querías comentarle un poco que tiene que ver con la elaboración del proyecto de presupuesto provincial para el año que viene a lo cual en días más ya lo vamos a estar elevando a la legislatura provincial. En ese contexto para nosotros es sumamente importante, por supuesto, el proyecto de presupuesto nacional no nos olvidemos que hay una ley, una ley nacional a la cual están adheridos todas las jurisdicciones del país que tiene que ver con el régimen de responsabilidad fiscal. Este régimen de responsabilidad fiscal nos permite armonizar y homogeneizar determinados criterios en todas las provincias. En ese sentido, cuando el gobierno nacional eleva el proyecto de presupuesto al Congreso eleva a todas las provincias lo que se denomina pautas macrofiscales. ¿Qué son las pautas macrofiscales? Básicamente son aquellos indicadores que fueron utilizados para la elaboración del proyecto de presupuesto nacional y que todas las provincias deberían tener el mismo tipo de alineamiento. En ese sentido, hay determinadas pautas a las cuales, por supuesto, algunas tenemos expectativas que se cumplan y otras nos suena de difícil cumplimiento. Estas pautas macrofiscales, por ejemplo, establecen el tipo de cambio, establecen cuál sería el tipo de cambio promedio en todo el año que viene. La verdad que mencionan en el proyecto de presupuesto nacional, 102 pesos con 90, lo cual creemos que va a ser mucho más. Por otro lado, otros tipos de indicadores como PBI, como crecimiento de índice de precios al consumidor, en fin, una serie de indicadores que para nosotros es importante y es obligatorio su utilización. Pero, este aquí que con el proyecto de presupuesto nacional remitido a Cámara de Diputados y que ya tiene actualmente media sanción, nos encontramos con oportunidades. Oportunidades como, por ejemplo, discutir algún tipo de incorporación de obras dentro del presupuesto nacional que garanticen financiamiento y que se puedan llevar adelante en la provincia de Corrientes y otras oportunidades que hemos visto y que realmente el gobernador ha sido enérgico en la participación. Es decir, nosotros desde la provincia de Corrientes de pronto mirábamos expectante cómo se abría las negociaciones de aprobación del presupuesto nacional de años anteriores. Bueno, en esta particularidad de este año, puntualmente, el gobernador ha tomado la iniciativa de participar de manera activa y ha participado de varias reuniones con equipo del Gabinete Nacional a los efectos justamente de tratar de incorporar algunas cuestiones que consideramos muy significativas y que realmente pueden aportar muchísimo al desarrollo regional y concretamente a la provincia de Corrientes. En el proyecto de presupuestos se incluyó la oportunidad exclusivamente para la provincia de Misiones de obtener un polo productivo con determinadas exenciones, similar a lo que podría ser una zona franca. Posteriormente, en el proceso de negociación y en el proceso de intercambio de ideas y demás, el gobernador de manera activa participando logra que se reformule ese artículo 123 de ese proyecto en el cual establecía que era con exclusividad para la provincia de Misiones esta zona franca y abre la oportunidad de establecer, digamos, zona franca en aquellas provincias cuyas ciudades puedan llegar a establecer comercio bilateral. En ese sentido, dos acotaciones, digamos, en lo personal. Una que tiene que ver con que este tipo de concesiones de zona franca, a mi criterio, debería estar regulado por una ley específica. De hecho, hay una ley nacional que es exclusivamente de zona franca y que regula todas las características de la zona franca. Haber incorporado dentro del proyecto de presupuesto para el año entrante, donde sabemos que los presupuestos, tanto nacionales como provinciales o municipales, contienen normas básicamente a un año, vimos que esté incorporado ahí no necesariamente significa la aplicación de carácter inmediato. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en que la misma ley de presupuesto establece la posibilidad en el artículo 123 de intercambiar, digamos, a partir de su entrada en vigencia. Intercambio de información, contactos obviamente con el gobierno nacional y el gobierno provincial en los efectos de poder determinar estos potenciales lugares donde pueden llegar a manifestarse comercio bilateral, es decir, comercio básicamente con países limítrofes. Y en ese sentido, la provincia de Corrientes, por una cuestión geográfica, básicamente tenemos la posibilidad de tener muchas alternativas, ¿no? Así que lo vimos como una oportunidad muy interesante de empezar a hablar este tipo de temas que son temas que llevado de manera individual muchas veces es muy complicado, es decir, poder obtener que el gobierno nacional establezca zonas francas en las provincias realmente es muy complejo. Actualmente en el país están funcionando alrededor de unas 14 zonas francas aproximadamente. Bueno, ¿qué surge a partir de ahora? Surge la redacción en este artículo 123 del proyecto de presupuesto del gobierno nacional, la posibilidad de establecer zonas francas en aquellas localidades en que puedan establecerse comercio bilateral con países limítrofes y a partir de ahí intercambiar, digamos, información hasta una definición específica. Por supuesto que esto va a merituar que posteriormente, seguramente, sea declarado por el gobierno nacional, ¿no es cierto?, las propuestas que pueda elevar la provincia. En qué consiste, básicamente, está todo por hablarse y está todo por definirse. En realidad lo que hay es solamente un marco conceptual. Como este marco conceptual hay que desarrollarlo en la especificidad y la particularidad. Básicamente las zonas francas, digamos, tienen así como tres grandes temáticas, digamos, una de ellas es el almacenamiento, otra la comercialización, que en este caso puede ser comercialización minorista, a través de lo que conocemos habitualmente como duty free, estas tiendas, digamos, libres de impuestos. En definitiva, zona franca, y un poco contestando a una de las preguntas del chat, también tiene que ver con áreas geográficas determinadas, específicas, donde se va a llevar adelante, digamos, una etapa de comercialización en la cual se van a importar seguramente productos a ese sector, con un régimen especial, en ese régimen especial, por supuesto que la autoridad de aplicación de manera directa es la AFIP, la AFIP sería, digamos, la concepción de AFIP, dentro de AFIP lo que sería aduana, específicamente. Hay un código aduanero y por lo tanto se regulan a través de ese código aduanero, que es una normativa de origen nacional y a partir de ahí existiría la posibilidad de adquirir productos minoristas también, con cierta ventaja impositiva que lo deja, por supuesto, mejor posicionado al producto, ¿no es cierto?, al tener desgrabación impositiva o menor valor, por lo tanto eso sería un polo de atracción muy significativo, que es un poco a lo que apostamos, ¿no es cierto?, es decir, sabemos que en aquellos lugares donde se producen este tipo de áreas, estas zonas francas, dentro de estas áreas geográficas, genera, digamos, una expansión importante respecto de muchas veces el comercio minorista y eso atrae mucho el turismo, ¿sí? Tenemos una zona franca en Iguazú, que es un poco una de las que tenemos relativamente cercanas, y bueno, los que tuvimos oportunidades de conocerla, realmente hemos visto, digamos, cómo se desarrolla, digamos, un sector, un área geográfica muy específica, digamos, vinculado específicamente a las tiendas de libre impuesto o a los duty free, entonces vemos que eso es generador de mano de obra, generador, por supuesto, de una actividad comercial y, por supuesto, también asociado a esto, una actividad turística, ¿no es cierto?, sabemos que eso concita a la atención de muchas personas poder desplazarse a esos lugares y obtener, digamos, productos, la mayoría de ellos muchas veces de marcas reconocidas y a valores sensiblemente menores a lo que uno podría llegar a encontrar en la plaza local. Por supuesto que esto tiene sus características, tiene su ordenamiento, el gobierno nacional, por supuesto, lo mira muy de cerca en ese sentido, pero sí creemos como una oportunidad, es decir, creemos que esto viene a complementarse con la política del gobierno provincial respecto al desarrollo, por ejemplo, de los parques industriales, que si bien, digamos, tienen otra característica, no cuentan, digamos, con esos beneficios impositivos del gobierno nacional, pero sí muchas veces son demandantes de determinados tipos de productos que la incorporación al país es ciertamente compleja y de pronto esta zona franca le abre la oportunidad de poder adquirir y muchas veces estamos hablando y a partir de ahí creemos que realmente va a favorecer tanto al sector comercial, minorista, y también va a mejorar, digamos, la cuestión industrial. Desde el gobierno provincial también se están desarrollando áreas portuarias. Perdón, se me había interrumpido un poquito la comunicación. También, bueno, desde el gobierno provincial les comentaba que se están impulsando, por supuesto, áreas portuarias, caso de Ituzaingó, es una que se está dando muchísimo impulso, ya concretamente con un proceso licitatorio abierto y ya una adjudicación como para empezar a construir el puerto de Ituzaingó, dentro de lo que sería, digamos, un parque industrial que tiene alrededor de unas 500 hectáreas en la zona. Entonces creemos en la complementación de parques industriales, tal vez la posibilidad o la alternativa de zona franca en el lugar y, por supuesto, la salida a través del puerto lo entendemos también como un valor agregado. Así que en ese sentido se abre a partir de ahora un proceso de intercambio entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Tenemos muchísima expectativa, por supuesto, de que esto sea viable y se pueda llegar a materializar realmente porque también sabemos que muchas veces lo que el gobierno menciona, digamos, en los presupuestos, a veces tiene cierta dilación en el tiempo y, bueno, en esto tenemos que congeniar, ¿no es cierto? Así que la verdad que estamos satisfechos por la incorporación de este artículo en el presupuesto nacional y trabajar a partir de ahora de manera ardua para que esto se materialice y no quede solamente una cuestión declamativa. Sabemos que hay muchas personas que les puede llegar a interesar y mucho, digamos, este tema, no solamente desde el punto de vista turístico, sino también de oportunidades de desarrollo. Así que tenemos que trabajar y bastante en ese sentido. Así que esto era a título de introducción. Este es un poco el esquema donde nos encontramos hoy. A partir de ahora, como le decía, la articulación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial va a ser muy importante. Y seguramente tendremos en breve oportunidad de seguir comentándole algunos avances. seguramente desde el Ministerio de Hacienda de la provincia también vamos a participar, sin lugar a duda, de este tipo de intercambio de información en los efectos de materializar una futura zona franca, que también es cierto que es muy amplia. Menciono esto porque la veo a Alicia participando desde Virasoro y la verdad que seguramente genera, por un lado, oportunidades y ciertas dudas que podría llegar a pasar con el comercio minorista de la localidad, que podría llegar a pasar, digamos, con el sector comercial o de servicio que muchas veces fue y que sigue siendo actualmente, digamos, el motor de localidades y tiene que ver con el crecimiento. Es decir, que si estas zonas francas terminan siendo una amenaza, es decir, pasan a desaparecer y la verdad que la experiencia que uno puede ver, digamos, en lugares que hay sectores con zona franca, la verdad que conviven, se complementan. Por supuesto que los comercios minoristas también aprovechan ese tipo de oportunidades porque obtienen una alternativa de incorporar bienes del exterior, digamos, a través de estas áreas geográficas de zona franca con impuestos con menor impacto impositivo, por lo tanto también le surgen oportunidades, sin lugar a duda, que esto genera la necesidad también de una reconversión, ¿no es cierto? Es decir, si uno piensa en un comercio minorista, digamos, de alguna localidad, muy, muy minorista, como puede ser, no sé, probablemente una despensa de barrio, si hablamos con Doña Rosa, probablemente no logre identificar, digamos, ni amenazas, ni oportunidades. Simplemente va a ser una información, no más que eso. Pero sí, digamos, aquellas pymes, por ejemplo, Virasoro tiene un desarrollo muy significativo de todo lo que tiene que ver con la industria maderera. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad como provincia de ser uno de los polos madereros más importantes del país, pero sin lugar a duda que si no agregamos valor, y para agregar valor justamente necesitamos la industrialización de la madera, la verdad que va a ser muy complicado poder lograrlo. Así que yo creo que ahí, por ejemplo, es claramente una oportunidad fortalecer nuestra industria local y tener las oportunidades de obtener productos a menores precios. La verdad que es muy interesante al menos desarrollar. Vamos a poner todo el esfuerzo de nuestra parte, obviamente, del gobierno provincial para que eso suceda y llevar adelante estas oportunidades. No sabemos a ciencia cierta tampoco cuántas se podrían llegar a lograr, porque seguramente después también va a haber estas cuestiones, digamos, de localidades que planteen seguramente por qué una u otra localidad. Nosotros, como decía al principio, por una cuestión geográfica, nos encontramos limítrofes de varios países y tenemos seguramente comercio bilateral consolidado en muchos de ellos, ya de vieja data. Entonces, bueno, seguramente puede llegar a haber alguna puja. En lo que tiene que ver, digamos, con el gobierno provincial, básicamente vamos a tratar de gestionar para que sea el máximo posible, porque creemos que esto junto con otras medidas de desarrollo económico provincial van a potenciar aún más. Así que, dicho esto, si les parece, a consideración Alberto, si te parece el tema de dejar abierto para intercambiar comentarios. Muy bien, Marcelo, muchísimas gracias por la primera parte de esta presentación, que ha sido una aproximación muy interesante de información que, dicho sea de paso, no teníamos y no está tan disponible. La modalidad, como decíamos hoy al comienzo, es que si los participantes quieren hacer alguna pregunta, preferentemente les pedimos que utilicen el chat para ganar un poco más de tiempo, pero si eventualmente alguien quiere hacerlo a viva voz, lo único que tiene que hacer es levantarnos la mano en la modalidad Zoom o en el mismo chat indicarnos que tienen intenciones de plantear alguna inquietud y vamos trasladándosela a nuestro invitado al día de hoy. Dice Guillermo, la primera que aparece aquí, así vamos respetando el orden, creo que la anterior la contestó el ministro ya, la de Matías, cuando decía en qué consistía una zona franca, ha sido una disminución de impuestos como sucede en Tierra del Fuego. Guillermo pregunta acá, ¿qué leyes debe armar corrientes para adecuarse a la zona franca? Bueno, contestando un poco al planteo de Guillermo, nosotros tenemos, digamos, un código fiscal en el cual llevamos adelante la implementación de la política fiscal provincial con las características actuales. Por supuesto que vamos a ir acompañando seguramente alguna modificación, pero no nos olvidemos que en nuestra parte impositiva tenemos muchísimas desgrabaciones en todo lo que tiene que ver con cuestiones industriales y algunas otras cuestiones que también hacen o viabilizan justamente la posibilidad de desarrollo, la idea que tenemos nosotros desde el Ministerio de Hacienda claramente es generar, digamos, el ambiente normativo necesario para que por supuesto esto se desarrolle, que además es una, digamos, como una suerte de contraprestación, por llamarlo de alguna manera, que el Gobierno Nacional exige en estos procesos de negociación. Claramente si el Gobierno Nacional está dispuesto a ceder en algunas desgrabaciones impositivas y que lógicamente esto significaría, digamos, que tiene su costo fiscal, por supuesto que las provincias interesadas también acompañan en el mismo sentido. Por supuesto, nosotros vamos a trabajar y readecuarlo en lo que sea necesario. Vamos a ver también una de las cuestiones que también se plantea la posibilidad de saber, digamos, el tipo de perfiles. Muchas veces estas zonas francas, digamos, tienen, digamos, perfiles minoristas, de comercio minorista, entonces en ese sentido seguramente tendremos que hacer determinada, determinada readecuación, pero por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo y la decisión es la buena. Dice aquí, Luis, ¿para cuándo se estima que se estaría instalando y qué lugares específicamente las zonas francas? Bueno, Luis, la verdad que todavía es muy incipiente. Esto convengamos que es un proyecto de ley que recién tiene media sanción del Gobierno Nacional a través de la Cámara de Diputados. Todavía falta la parte de senadores que entendemos que no va a haber ningún tipo de modificación y esto entra en vigencia ya a partir de enero del año siguiente. Por lo tanto, a partir de ahí recién se abren los procesos de negociación y articulación con el Gobierno Nacional en ese sentido. Como oportunidades, podríamos decir, en todas aquellas vamos a gestionar el máximo posible. Ese es un poco, digamos, el norte. Pero después vamos a ver, porque seguramente también el Gobierno Nacional va a imponer determinadas características o condiciones que vamos a ver después de todo ello cómo se viene el devenir de las cosas, cómo se viene generando las posibilidades, las alternativas. Insisto en esto. Estamos en un estadio de un proyecto de ley de presupuesto nacional con media sanción. Todavía es como que falta bastante. Esto no tiene ni una fecha específica de inicio y tiene que ver, digamos, con intercambio de información que en breve se irá dando con el Gobierno Nacional. Muy bien. Acá aparecen otras preguntas. A ver si conseguimos trasladársela al ministro. Dice por aquí... Marcelo pregunta ¿Por qué zona franca y no zona general la aduanera como misiones donde a priori el alcance sería más amplio? Sí, vino en la redacción. En realidad, en la redacción para llegar a este artículo 123, digamos, de este proyecto de ley, la verdad que fue un ir y venir de muchos intereses y de la participación de muchas provincias del norte. No nos olvidemos que esto en su redacción original incluía exclusivamente a la provincia de Misiones. No teníamos ningún tipo de oportunidades en ese sentido. Después la redacción se mejoró y nos genera esta posibilidad de poder incorporarnos. Así que, insisto con esto, estamos en una etapa muy, muy inicial, digamos, en todo esto, ¿no? Falta, falta mucha agua por correr en el sentido de caracterizar la cuestión comercial, la cuestión industrial, la ubicación geográfica, el espacio. Hay zonas francas que, como el caso de algunas establecidas en el sur, que, digamos, ya vienen funcionando hace varios años y que, de pronto, generan, digamos, muy buenas oportunidades. Para nosotros esto es incipiente. Esto es el inicio de comenzar un proceso y un trabajo de articulación con el Gobierno Nacional a los efectos de lograr la posibilidad de una zona franca. La determinación de por qué zona franca y no un área geográfica aduanera general y demás, la verdad que no tengo certeza, digamos, de cuál pudo haber sido, digamos, la definición. Insisto con esto, obedecen a un montón de negociaciones a través de los representantes de las distintas provincias para lograr, digamos, un texto que permita oportunidades para todos. Aquí dice, Carlos, ¿los comercios con beneficios son todos los del pueblo o es solo el land shop? Pregunta. No, a ver, si la oportunidad está dada, digamos, para el área geográfica, digamos, de la localidad, nosotros apuntaríamos a que sea lo más amplio posible. Insisto con esto, vamos a ver si la autoridad de aplicación realmente, llegado al momento, accede. No nos olvidemos que la provincia de Corrientes como decía, tiene varios lugares fronterizos con oportunidades para este tipo de instalaciones de Zona Franca. Así que, en principio, de acuerdo a si uno lee, digamos, la redacción, es como sería la localidad en la cual se encuentra enclavada, digamos, esto, pero después, dentro de la misma redacción, del mismo articulado, establece también la posibilidad de que sea dentro de la provincia. Porque incluso menciono un párrafo que en lo particular me llamó un poco la atención, digamos, que tiene que ver, digamos, con la compra de automóviles. Que la verdad que estar dentro de una ley de presupuesto es como una particularidad dentro de algo muy general que puede ser una ley de presupuesto. y realmente que aparezca allí, digamos, la oportunidad de compras a aquellas personas que vivan dentro de la provincia, hace presuponer, digamos, que estamos hablando de un área geográfica que incluye toda la provincia. Por eso digo, es como un poco amplio, digamos, esta redacción y en algunos aspectos cierta ambigüedad respecto de cómo se podría llegar a materializar su aplicación. Esto, pregunta Guillermo, ¿esto puede habilitar más puertos a construir, por ejemplo, Alvear, Monte Casero, otros? Sí, no necesariamente, digamos, es decir, no está vinculado específicamente a la cuestión portuaria, digamos. Puede llegar a existir, digamos, la zona franca sin necesidad que exactamente exista la actividad portuaria. Sí, lo que nosotros pretendemos desde el gobierno provincial, por supuesto, es hacer algo armónico en cuanto a la posibilidad de desarrollo y esto tiene que ver, como decía al principio de la charla, digamos, hacer, digamos, también jugar el tema de zona franca, puertos y parques industriales, sería como armar, digamos, grandes polos de desarrollo dentro de la provincia y que esto, por supuesto, mejoraría el perfil y muchísimo, ¿no es cierto? Esto yo creo que se va a ir delineando con el devenir de los días y con las oportunidades que vayan surgiendo, claramente esto también va a ser seguramente conversado con otras provincias porque no creería que el gobierno nacional en ese sentido de golpe de tener hoy 14 zonas francas podría llegar a tener 50, entonces esto también hay que seguramente coordinar y armonizar con el gobierno nacional. Acá dice, bueno, la pregunta más específica Matías dice, ¿qué impuestos se retirarían en dicha zona y cómo pretenden financiar el gasto público? Por ejemplo, el nuevo ministerio que emisiones creó hace pocas semanas. Sí, a ver, cuando se corrige la cuestión impositiva toca varios aspectos. Hay algunos de los impuestos que se mencionó como el caso del tema del IVA que son impuestos también que se coparticipan. En ese sentido, la Comisión Federal de Impuestos como órgano rector del régimen de coparticipación de impuestos también debe intervenir en estas concesiones que hace el gobierno nacional si bien es atribución del gobierno nacional pero convengamos que también eso hace que tengan que participar. ¿En qué sentido lo digo? Digo que esto también estaría afectando y sería como de manera irracional pensar digamos que una zona franca que genere digamos una adecuación y una merma en el impacto fiscal el resto de las provincias lo miren desde afuera y puedan ser afectados en los recursos a coparticipar. Entonces por eso también este organismo que es la Comisión Federal de Impuestos seguramente va a intervenir de manera directa para que de alguna u otra manera digamos genere mecanismo de compensación. Básicamente ¿cuáles son los tributos? Son todos aquellos tributos de origen nacional algunos vinculados a derechos aduaneros y otros que tienen que ver específicamente digamos con impuestos como por ejemplo IVA que tendría también su desgrabación. pero todo esto todavía es como que estaría estaría definirse la autoridad de aplicación tiene la facultad de plena para poder regular esta cuestión seguramente vamos a participar pero pero es el gobierno nacional quien va a terminar definiendo cómo va a quedar su configuración definitiva. Le agradecemos a Jorge que nos instruye un poco nos copió aquí adentro del chat que son las zonas francas y qué tipo de actividades se pueden desarrollar para aquellos que tengan interés en leerla están ahí gracias Jorge Gustavo dice ¿se prevé la posibilidad de incluir a los parques industriales limítrofes en la posibilidad de importar equipamiento industrial libre de impuestos? Sí bueno esa es un poco nuestra pretensión nosotros creemos que justamente como decía recién la posibilidad digamos de de trabajar de una manera mancomunada con lo que podría ser una zona franca y los parques podría ser una oportunidad ¿no es cierto? Hoy justamente mencionaba también el tema de de algunos lugares donde si bien no existe digamos un parque pero si existe digamos un desarrollo de PyME que pueda generar una concentración interesante también tengan beneficios así que nosotros lo que pretendemos justamente es complementar digamos actividades de parques industriales con zona franca y esto generar digamos un proceso proactivo digamos que se retroalimente y genere digamos un desarrollo veríamos como ingresa finalmente este tipo de productos a zona franca pero entendemos como una oportunidad muy interesante dice ¿qué otras provincias están incluidas en el proyecto? pregunta Martín no hay una definición taxativa digamos en la redacción de la norma de cantidades de provincias ¿no? lo deja bastante abierto digamos en ese sentido el espíritu de la norma surge específicamente como provincias del NEA es decir esto fue un poco digamos en el devenir de cómo fueron avanzando el intercambio de ideas o de negociaciones en la redacción puntualmente no detalla digamos provincias de manera taxativa pero claramente son las provincias del NEA las que estamos trabajando este tema con mucha más dedicación y ahínco Gustavo ahí amplía dice asimismo se podrían plantear regímenes de importación transitoria para insumos industriales en esos parques y Juan dice ¿es posible aplicar este modelo a provincias que no sean fronterizas pero que puedan generar parques industriales o poros de desarrollo? La redacción puntualmente habla con países limítrofes pero bueno seguramente si aquellas provincias que no tienen digamos vinculación con países limítrofes pueden obtener digamos zona franca ya va obedece ya una negociación específica digamos con la autoridad de aplicación concretamente con el gobierno nacional y poder seguramente gestionarla no dentro del marco de este artículo 123 del proyecto de presupuesto nacional pero sí seguramente lo pueden llegar a desarrollar digamos en una vinculación de modo individual o particular a mí me gustaría mientras la gente nos sigue agregando alguna inquietud o quiere preguntar en voz alta me gustaría contar una anécdota para ver si sirve para ilustrar creo que muchos de los que estamos acá nos vamos a acordar cuando en algún momento creo que fue a principios de los 2000 o fines de los 90 hubo una diferencia de precios significativa en el combustible entre encarnación y posadas y se aceptó una disminución se le autorizó a posadas una disminución del precio del combustible para que los posadeños no se crucen a encarnación a cargar el combustible porque las estaciones de servicio se iban a se iban a iban a fundir eso derivó en que corrientes este pidió digamos ser parcialmente incluida en ese en ese juego y si no tengo mala memoria este hasta la ciudad de Tuzangos se incluía esa especie de reducción del costo impositivo del combustible eso derivó en que varias estaciones de servicios tradicionales que había en el camino entre corrientes capital y posadas desaparecieron aquella que estaba en Itaibaté la otra que estaba en San Miguel porque obviamente quedaron fuera de la extensión impositiva y por lo tanto no existía ningún vehículo que cargara combustible allí porque obviamente había que era mejor llegar a Taposada o a Taito Sengoy y cargar ahí la pregunta es ¿no corremos el riesgo ministro de que se nos termine armando una frontera interna dentro de la provincia de Corrientes si algunas ciudades quedan incluidas y otras ciudades quedan excluidas eventualmente de alguna ventaja impositiva o de alguna de estas ventajas que está previendo la ley ¿es un riesgo ese que tenemos latente? A ver el riesgo va a estar dado si en la implementación se hace de una manera sectorial y no contemplando estas situaciones claramente recuerdo lo que planteas Alberto en realidad fue una desgrabación del costo fiscal vinculado al impuesto a los combustibles eso fue lo que realmente marcó la diferencia dentro del litro de combustible tengo entendido que aproximadamente un 50% del precio es parte es aspecto fiscal entonces claramente si lo vemos desde ese punto de vista podría ser un problema nosotros no lo pensamos así si pensamos en el intercambio que surja del intercambio de información la posibilidad digamos de generar una zona una zona franca pero que tenga digamos un tratamiento armónico del punto de vista impositivo insisto con esto la redacción del artículo abre la posibilidad incluso y me llamó poderosamente la atención en lo particular digamos el tipo de redacción que hayan hecho vinculado al tema a la adquisición de vehículos porque ahí habla digamos para aquellas personas de grupos familiares digamos residente en la provincia de Corrientes es decir en la provincia no dicen en la provincia de Corrientes digo en la provincia por lo tanto hace presuponer que debería haber una readecuación de todo el régimen dentro de la provincia no solamente en un espacio determinado específico como tienda libre de impuestos digamos sino más allá de eso haya otro tipo de armonización tributaria fiscal es decir nosotros claramente vamos a tener que estar muy atento y prestar muchísima atención porque este tipo de asimetrías como bien planteabas tradicionales estaciones de servicio en aquel momento han dejado de existir a la vera de la ruta y la idea no es esa la idea básicamente es de que se complemente digamos con otras actividades sobre todo aquellas también vinculadas a los parques pero de qué manera generamos una reacción de que sea armónico y no generemos esto cuál fue la idea digamos de que el gobierno nacional aceptara algunas propuestas de provincias como la nuestra del tema de la erradicación de zona franca básicamente que nos den oportunidades es decir oportunidades de crecer en lo que es el norte del país en lo que tiene que ver digamos con fomentar el desarrollo de las economías regionales por lo tanto como objetivo central lo teníamos digamos como uno de los nortes digamos tenemos el desarrollo digamos sostenido y plantear digamos con inclusión social por supuesto que estos temas van a ser tenidos muy en cuenta al momento de la negociación con el gobierno nacional Julio dice considerando de corriente de alguna manera competiría con las provincias vecinas del NEA desde el gobierno provincial se están pensando acciones para que el sector privado se potencie y sepa claramente su rol para un correcto desarrollo productivo de la provincia siguiendo la coherencia y la armonía en la que se habló pero sin dejar de aprovechar ese tiempo previo la sanción de la ley sí a ver bueno ahí es como que hay dos dos o tres preguntas en una respecto de la digamos de que corrientes podría tener una ventaja comparativa respecto de las provincias vecinas no sería tan así porque también las provincias vecinas de pronto podrían tener este tipo de oportunidades no es cierto es decir la ley puntualmente no dice la provincia de corrientes es decir menciona en carácter general y por lo tanto estas provincias vecinas también podrían y seguramente ya lo deben estar trabajando en ese sentido de avanzar en la articulación con el gobierno nacional por lo tanto entiendo que eso no sería digamos perjudicial para otras provincias o favoreciendo a una en detrimento de otra por otro lado en lo que tiene que ver digamos la articulación con el sector privado no perdamos de vista que esto es el gobierno provincial en la articulación con el gobierno nacional lo que pretenden armar es un ambiente de oportunidades pero ese ámbito de oportunidades únicamente se va a desarrollar con la inclusión del sector privado el sector estatal puede generar digamos todas las las oportunidades y todos los ambientes que sean saludables pero realmente acá el eje principal pasa por el sector privado entonces en esta articulación público-privado es la que nosotros vamos a a trabajar y estimular porque creemos que realmente son los dinamizadores de la economía el estado tanto nacional como provincial lo único que vamos a hacer es insisto con esto generar las condiciones el ambiente las características y a partir de ahí obviamente estimular al sector privado cuando las zonas francas ya tenga una definición y una configuración determinada hoy está solamente en una posibilidad ¿sí? está en un potencial de poder llegar a lograrlo pero hoy no tenemos una determinación específica digamos una característica específica por eso seguramente y mirando el chat surgen digamos un montón de otras inquietudes que hacen ya a cuestiones muy puntuales muy específicas que hoy yo no tengo la posibilidad de darle alguna respuesta certera porque obviamente todavía falta mucho por recorrer en la configuración de esta zona franca cuando esto esté realmente determinado y ya esté consensuado digamos con las autoridades de aplicación del gobierno nacional recién ahí estaríamos en condiciones de establecer o mencionar digamos cuáles son realmente los beneficios de poder llevar o estar dentro de áreas específicas geográficas dentro de zona franca el alcance la territorialidad la desgrabación impositiva el costo fiscal las exenciones y etcétera etcétera digamos hay un montón de características que todavía está por definirse si bien está el marco normativo general pero digamos en la articulación seguramente se van a ir definiendo algunas cuestiones específicas justamente para evitar que no genere también digamos solución solamente para un sector y de pronto haya otros sectores que se vean muy perjudicados entonces lo vemos todavía en una etapa muy incipiente pero muy necesaria transitar el camino para después al momento de la determinación seguramente comprometo la participación si así lo plantean o lo prefieren digamos más adelante de poder tener algún tipo de determinación o una especificidad sobre esta cuestión porque nosotros desde el Ministerio de Hacienda seguramente vamos a estar trabajando en ese sentido junto con otros ministerios del Gobierno Provincial Acá nuestros interlocutores son todos muy educados Ministro así que yo voy a hacer una pregunta un poco más incómoda porque creo que hay una todos tenemos una sospecha o una percepción subjetiva de que la política puede meter la cola porque claramente el Gobierno Nacional está alineado con algunos gobiernos provinciales especialmente con los de Misiones y Formosa que son zonas de frontera y uno tiene la percepción pero obviamente sin ningún elemento concreto de que puede haber una intencionalidad de beneficiar más especialmente aquellas provincias que tienen signo político similar al Gobierno Nacional y eventualmente Corrientes podría repetir una historia que ya conocemos que es quedar afuera de este tipo de ventajas que son obviamente muy positivas para la Argentina pero que Corrientes de una u otra forma no participa ¿existe en el Gobierno provincial esta conversación o este temor al menos o esta prevención de que alguna de estas ventajas puedan eventualmente dejar afuera aunque sea parcialmente Corrientes? A ver si puedo contestar un poco a tu pregunta en la redacción original del proyecto de presupuesto como comentaba al inicio este artículo 123 era pura y exclusivamente para la provincia de Misiones un poco abonando tu teoría Alberto respecto de alguna mirada especial del Gobierno Nacional a algunas provincias con afines políticamente hablando pero sin embargo la posibilidad de interactuar con el Gobierno Nacional y de hecho me ha tocado ver muy de cerca digamos esta cuestión el gobernador de Corrientes siendo un signo político diferente ha logrado justamente esta amplitud de criterio y fue receptado digamos favorablemente al punto que se vuelve a reformular este artículo por completo era un artículo que tenía todas las características de hecho lo mencionaba de manera taxativa a la provincia de Misiones por un compromiso que había hecho el presidente hace no más de 20 días atrás en oportunidad que visitara la provincia de Misiones que haya hecho digamos este tipo de anuncio y concesión entonces desde esa situación a hoy evidentemente lo hemos visto como muy favorable por supuesto lo que mencionas tampoco somos ingenuos y los que más o menos ya tenemos algunas canas encima sabemos que muchas veces estas cuestiones ocurren y terminan siendo determinantes pero si creo realmente la oportunidad que surge a partir de esta norma es un indicio si me decís o me preguntás en lo particular o en lo personal si esto es la solución y que mañana vamos a estar en el paraíso claramente te digo que no pero si es una oportunidad nosotros lo vemos como una oportunidad como el iniciar un camino que nos permita pensar a corrientes con un perfil con una dinamización productiva y el despegue dentro de las economías regionales hemos sido la provincia de corriente una de las provincias si se quiere más castigada digamos en todo lo que tiene que ver con el armado de un entorno para que el sector privado se desarrolle nosotros básicamente no tenemos autopistas prácticamente tenemos puertos con condiciones muy bajas de competitividad no tenemos gas natural es decir tenemos una desventaja muy marcada si uno lo ve digamos muchas veces hasta con provincias vecinas entonces nosotros creemos en esto que es una oportunidad creo que nos abre un camino muy promisorio por delante y por supuesto que vamos a poner el máximo de esfuerzo tu inquietud no es porque si digamos un poco seguramente te ha tocado vivir y conocer digamos experiencias anteriores que muchas veces tuvieron esas características pero bueno nosotros no vamos a prejuzgar es decir queremos avanzar en positivo y si algo no sale en ese sentido no va a ser seguramente responsabilidad nuestra al contrario la nuestra tiene que ver con esto tiene que ver con estas señales de poder sentarnos con el gobierno nacional y poder reformular un artículo de un proyecto de ley enviado del oficialismo nacional bueno como parte de la organización no tengo más que agradecerle ministro su disposición pedirle disculpas a los amigos que nos están pidiendo algunas intervenciones más nos habíamos comprometido con el ministro a liberarlo un poco más temprano así que agradecerle a todos la generosidad de acompañarnos durante esta mañana y especialmente por supuesto al ministro Marcelo Oliva Fesentini por esta exposición y si le tomamos el compromiso que cuando esto esté más avanzado y tengamos más detalles sobre todo de la letra chica que todavía no está que podamos volver a dialogar sobre estas cuestiones que van a ser seguramente parte de la de la discusión 2021 de Corrientes de la Argentina sin lugar a dudas ya retomo digamos este compromiso porque la verdad que me parece una oportunidad muy interesante para desarrollar nosotros de la provincia de Corrientes no teníamos esta alternativa siquiera y de pronto empezar a hablar de estos temas para nosotros es muy importante no nos olvidemos que también el gobierno provincial está delineando las características del plan estratégico participativo 2030 y esto realmente puede llegar a ser digamos un mecanismo impulsor de la provincia de Corrientes y de lo que tiene que ver con las economías regionales tenemos una provincia con mucho potencial creemos que tenemos que dar todas las herramientas necesarias y sobre todo digamos apalancar al sector privado que es fuente generador de riqueza por mi parte muchísimas gracias a la atención de todos y Alberto muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias ministro muchas gracias a todos que tengan una muy buena jornada y un excelente fin de semana hasta la próxima gracias